¡No! ¡Esta no! Kevin, curame a muerte, ¿eh? Vale. Ah, que tú eres... ¡Noooo! ¡No puede ser! Empezamos bien. El primer whippe desde que has vuelto... Eh, que han puesto comida. Que le den por culo a Samu. Ya. Lo siento por Samu, pero... Tranqui, me la puedo hacer yo solo esta mazmorra. Esa mujer, ahora que me voy a echar algún lolete, ¿no? Eh, no juego al LOL, tío. Madre mía. No juego al LOL. Nadie juega al LOL. Ya, en realidad, sí, tío, cuando quieras. Es que no juego a nada. No juego al WoW porque no me va nunca el teclado bien cuando juego. Ayer así estuve toda la mañana esperando que me dijese un WhatsApp para ir al Skype. Pero si yo siempre estoy aquí, en el WoW. Mientras no me digas, yo entro al WoW. Y yo todo el día, hasta la tarde que tuve que ir a llevar unos muebles de la tienda, en el puto Mass Effect diciendo algún día me dirás si no se conectará. Ya sabes que yo nunca digo nada. Igual se conecta Steam, pero no se conecta. Te conectaste a Steam, justo. Pero yo me puse a jugar al WoW. Yo si no hay nadie que me diga nada, yo entro al WoW a mis farmitos de oro. Madre mía, es toda mala gente. Qué asco de persona. Hay que sacar oro. Y te recuerdo que Sambo también es culpable de tu perdida de oro en cierta forma. Así que le voy a darte dinero. Bien. Creo que tengo 10k de oro con este. Bueno, no está mal, tienes más que yo. Y 200 con el mago. Ya, pero ese nadie quiere. Es como el pequeño Nicolás. Ya casi tengo 200 con este. Espera, le voy a cambiar un momento el teclado por el ratón, tío. Que no me va bien nunca el ratón. Eso dijo ella. Tú vete dándole a hacer que este es un manco de mierda. He puleado. Tengo el anillo con más poder ahora. Solo he pedido mejor alguna vez. ¿Por qué no he sabido esto? ¿Cuánto? ¿Cuánto es el capeo de la semana de valor de ahora? 5000. Ah, ostia. Con la misión incluida en la misión esta. Pero bueno. 4500. Oye, sin misión. Es que... En la tercera semana ya hubiera tenido el anillo. 795, ¿no? Pues porque sois unos mancos de mierda. Y no os descuentan nada. Sí, porque no lees parches, tío. ¿Ya? No entiendo. No sé. Yo creo que es por culpa... Nadie se ha tenido en serio testing. A ver, porque todo el mundo había chupado ya a Tanan entero. Y dijo, ¿para qué vamos a ponernos a mirar esas mierdas? Y ala. Pues mira lo que tenía esa mierda, eh. Ya voy 735 gracias a esta última mejora que he metido. Madre mía, como yo... Sí. Yo cuenta vida a ti, eh. Espera. Madre mía, como yo... ¿Te hago un momento? Tengo casi la misma vida que Samu. Bueno, pero Samu... Te saco 520k, es que bien. Ya. Lo único bueno es que ya he recuperado toda mi pasta. Es normal, tengo 705. Sí, ya has... He ido a cobrar antes 1800 pavos, chaval. Qué rico, ¿no? Sí. Y además curré en el... Montando el cotillón de Tabacalera, 200 pavos que me recostaba. ¿En la Tabacalera? Al final caíste con los hipsters ahí. No, no, curré. Ah. Cayó, cayó. 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 Al final Alejandra tenía razón, tú también eras un hipster. No, no. Yo curré... Pero Samu es un hipster drogata, que es algo dispecial. Desde 9 de la noche hasta las 4 de la mañana y al día siguiente desde las 11 de la mañana hasta las 9 de la noche. Llega a la cena de noche vieja que flipas. Bueno, pues como siempre tampoco hay mucha diferencia. Cuerpo escombro. Y luego salir de farra y todavía más cuerpo. Pititit, el anguila versión Samu. Madre mía, cuánto poder de anillo. Bah. Yo no voy a bajar a darle. No, no, no hace falta. Cuánto poder de anillo he dicho. Estamos locos, solamente un manco bajaría a darle. Ya. Vaya, no hay tanto poder de anillo cuando hay esta reducción. Y cuando se acaba el anillo también. Vaya, reducción de daño un 98%, no importa, le damos, damos. 60. Cualquier cosa para... Total, como veo que la gente tampoco está muy por la labor de bajar por lo que veo. Echate pompa que ven aquí baja. Voy. Aquí ya bajo yo. Madre mía, yo ya había bajado. Tuvo mala gente el Samuel ese. El gordo ese. Ah, Samu, te vimos en un juego que estamos jugando así y yo. Madre mía, se está metiendo. En el Dungeons Defender 1. Estuve jugando pero no me voló mucho. Bueno, ¿Has estado jugando? ¿Cómo que has estado jugando? Creo que según Steam jugué 13 minutos. ¿Pero al 1 o al 2? No sé. El 2 es gratis. Empiezas siendo un maguito y a hacer torres. Ese es el 2, ese es patata. El 1 es el que mola. Encima jugándolo solo. Sí. Para jugar solo. Todo el Samu y todo marginado. La idea es la misma. No es tan rara, yo quiero la peta modesta. ¿La que tiene Samu? Sí. Se ha mutilado tantas cosas. Menos dignidad. Todo. Hostia, creo que tengo el DM puesto o algo. Porque me sale siguiente fijación debilitante en 1. ¿Eso no te salía? No. Suero sangre vil en 1. Cuando fija alguien hay que cortarlo, ¿ves? No sé para qué me echar anillo. Es puro postureo. ¿Aquí siempre nos tocan mancos que no hacen DPS, tío? Echar al valeros. ¿Ya? Yo soy Tidehiller. Hay que... Dispelearle. Sí. Lo sé. No, no. Al boss. Lo sé. No solo a la gente. Aquí también hay que dispelear a la gente. Lo sé. ¿Tenéis a Leroy, no? Hombre. No tienen a Leroy, son mancos de los Samu. Sí. Yo tengo todo menos mótico. Bueno. Creo que no había jugado algo con este ordenador. Casi nada. Qué gráficos, chaval. Sí, sí. Guau. Mira. Gráficos buenos de Ragnarok. Sí. Vaya. Ha pasado como me da mierda. Lo he sacado y el puto druida ese de mierda tirando pa'lante. En plan, paso de vuestras mierdas. Rodri, ¿no? Trinque. Se trinquete hace más de PC que toda la raid, ¿no? No. Sí. Quedó los de aquí. No. No. Sí. Posiblemente. Ya puedo apulear. Apulear. Madre mía. Apuleo el tío ese. Samu. Y si nos saltamos abajo, en plan, como si no quede la cosa. Turamos todo, directamente. Pues que vendrían todos. Toda la horda de hierro. ¡Oh, iba, que me ha tirado abajo! Fue una coña. Samu salta. Samu salta. Samu salta. Estoy bien feal. Estoy bien feal. Estoy bien feal. Y no te echan la anti-feal. Samu. No puedo hacer nada desde aquí abajo. Cúrame, cúrame. Se van aliando y tú ni que me cures. Ahí va, que viene a por mí. Algunos bichos aquí abajo, socorro. Nota personal. Echar a... No hay que imaginar esto con un tanque full equipado. Yo he visto al otro día un monje. Él hacía el solo. Él pegaba el que más. Porque encima llevaba el trinquete ese de las copias. Haciendo de tanque. Y con el trinquete ese que explota, se haces un ciento y pico por ciento del daño. Dios, cuando venga de comer yo vamos a hacer las míticas. Por mí sí. Yo es que quiero... Una vez deje ya el anillo a tope, ya dejo jugar. Sí, porque ya no tienes que matar a Chipunte. Y debería matar a Chipunte. Ahora mismo da bastante pena el pobre Chipunte. Sí. Normal. Y el heroico. Nosotros el anillo lo matamos sin que ni siquiera nos tire una vez para arriba. Así que... ¿Ya estáis dando detrás a Manorotto? ¿El qué? Si estáis dando detrás a Manorotto. Hoy empezamos con Manoroth. Y Manoroth Miki, como voy a dar. Hoy es martes, ¿no? Sí. Vispa de reyes, hoy. Hoy habrá que se planta la cama. Y yo empiezo clases el lunes. Ya, el tío es hasta el once. El tío es hasta el once. Ja, 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 xd. Loquendo. Es envidia, ¿no? ¿Estás llorando por la envidia? No. Estamos tontos. Yo de esperar he estado currando en todas las vacaciones hasta tengo ganas de empezar la clase, tío. Pero tú qué vas a currar si estabas jugando ya al Fallout 4. Ya, al Fallout 4 que ya tiene el plato. Todo el rato salía, en plan, jugando al Fallout 4. No le deis fuerte, no le deis fuerte. Ya, 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 que si no se buguea, se buguea, se buguea. Yo no le pego, yo no le pego. ¿Y entonces quién le ha bajado todo eso? Va a ser... Yo, pero porque solo le he dado dos golpes. ¡Madre mía! Yo le quito yo con un quimera y un puntería. Y pensad que yo esto lo ruseaba a Pau y al principio de expansión. ¿Quién no lo ruseaba a Pau y algo? Eh, Chami... Ah, no, espera, Chamiita no. También le ha dejado el diálogo. Eh, yo quiero el ruse que dijo ayer Chami y de su amigo, eh. Ya, yo también. ¿Pedido ruse? Yo. ¿Sais ruse o seis ruse? Hombre, seis ruse. Y no le hemos pedido, entonces hay que ir. Hay doble ruse, corre, corre. Voy a pillar todo, eh. Vale, vale. Entonces le dejo morir, ¿no? Así. Sí. Vale. Para que pague repris. Tema disuación de las sombras. Disuación de las sombras. No es difusión. A mí es disuación de las sombras. Yo sé que tienes una disuación en la cabeza. Voy a pulear el boss de paso. Asustado. No. No. Amorier. Samu amorier. Tananana. Mm. Sí, no. Sí, no. Tiene mal gracia esto, tío. Sí. Ahora sí no tiene puta gracia. No, no lo tiene la verdad ¿Samu? ¿El boss? Ah, Blind se ha echado amigos nuevos ¿Sim? Si, a su primo, ahora he jugado con el a LOL ¿No ha jugado con nosotros? No, se pasa todo el día jugando con un joshico a LOL Nos odia Dijo algo que... Tengo que ir a comer, darle rápido Dijo como que ahora que Samu no está, la vida no tiene sentido Normal Yo le dije, pues vaya, triste Y él me dijo, wow, Worf Y ahora está muerto ¿Dónde fuiste tú entonces en Nochevieja? ¿Qué? ¿Dónde fuiste en Nochevieja? Eh, pues a Reyes, que es una zona de bares Luego a Lo Viejo, que es otra zona de bares Y luego a una discoteca a las 6 de la mañana hasta las 8 y pico Madre mía, con toda la droga ahí en Nanapi No No No, un poquito solo No, no, si está destrozado de currar, si me bebís 4 copas Parece que Noche, que menos haya vivido en mucho tiempo Es justo en Nochevieja Madre mía No pasa muy bien, eh, pero no Casi no veis Yo creo que Samu que te está haciendo mayor ya Si A la Vejez Que vale, si no, no hubiese aguantado hasta estas horas, tío Hombre, hay gente mayor que aguanta hasta estas horas, eh Si, pero han tomado droga ¿Ya? ¿Y tú? He pillado todo hasta el boss, eh Si, si, no te preocupes Yo te cuido Lo tengo que ir Aunque, Asir también ha puleado otro poco más Pero igual Correr hacia mí, yo me lo llevo todo ¿Pero dónde estás, desgraciado? Corriendo hacia el boss, ya os he dicho Si, pero... Que me ha echado el anillo No sé para qué, pero me lo ha echado Pues acaso Vamos, Asir, que piolvos Asir, intenta matar a los dragones que hay en los laus Para hacer el logro Los cojones, ese es súper turbio ese logro Y solo hay que matar tres dragones Si, si, pero... Que es puta mierda Mira, Asir ha estuneado ya Se estará cagando en todo Se ha muteado, pero se estará cagando en todo Ya Más, se está cagando todo que sigue muteado Ya está, madre mía ¿Ves? Ya se está ragueando ¿Por qué me están estuneando, pi? ¿Ves? Ya está llorando ¿No? Vale, ese es el que más pega Joder, dragones A ver si es lo que me dice la escada ¿Cuántos hay que matar? Cinco Por el culo te la hinko Uuuu Hype No, se ha pirao Rorto Da igual, ni tomar mucho de peso con esto No te creas, eh Lo hicimos nosotros hace tiempo ya Sí, pero cinco personas no es lo mismo que... Estamos cinco Sí, pero no hay cinco personas pegando Es verdad Bueno, cuatro No tengo más foca Tranqui, mata a vos Asir Sí Sí, que me he querido a comer Ahora le digo Corre, corre, corre Claro que Samu quiere irse a comer, eh Claro que Samu quiere irse a comer, eh Jajajaja Gracias.